¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estar jugando a Chroma de Comandante, Big White Angels. Es un deck posted, enlace en la descripción. Y pues ya Magic Online me está diciendo que ya empezó la partida, así que... Vamos a estar checando. Empezamos nosotros, excelente. Y los oponentes son... Ok, Karak y Isha. Turshot y Khan Legacy Report. Ok. Es buena mano. Deja todo el Sol Ring, no me falta mana. Keep. Akaroma es una Comandante, 8 mana, 6, 6, Vuela, Fear Strike, Vigilancia, Trampol, Haste, Protección a Teferi y Aragón y Protección a Rojo. Entonces, este... Es un deck Bodied, insisto. Es un deck que es tribal ángeles, tiene puros ángeles. Y este... Vale como 70 dólares al momento de hacer este video. Y realmente, pues es sencillo. Lo recomiendo para novatos. Muchas cosas son comunes. Estamos contra Ishae, 1-1 por 4 manadas. Cuando un oponente hace un hechizo, se le pone un contador, tiene Partner. Y Karak, pues cuando lanzas un instantáneo Sorcery, lanzas una moneda. Si pierdes el lanzamiento, devuelves el hechizo a tu mano, o sea que no resuelve. Y si ganas el lanzamiento, pues se copia el hechizo. Sorcery es muy interesante. Cuando un oponente jala su primera carta cada turno. Si no es su turno, tú haces un Diablo 1-1, que cuando fallece hace un daño. Entonces, mantenimiento. No voy a jugar el Sorcery en el primer turno porque me hago el enemigo. Entonces lo que voy a hacer es bajo la dan con ciclo. Y doy turno. No tiene sentido que baje el Sorcery en el primer turno. Porque no tengo un follow-up. No tengo algo más que hacer. Entonces, mejor lo guardo el siguiente y hago todo esto. No voy a perder mucho. Y cuando uno o más Diablos, en el caso de Sorcery, volviendo a él. Ataca a uno o más jugadores. Tú y ese jugador jalan una carta y descartan una al azar. Entonces los obligas a que jalen una carta durante su no turno, básicamente. Y ponen más Diablos. Está interesante y puede ser explosivo. Sobre todo con efectos como la campana. Baja Troma. Ok, ya bajó más billetes que mi deck. Y Karan Legacy Reform de Aftermath. Básicamente, fuerza y defensa igual a la mayor cantidad de mana en los artefactos que tú tengas. Y al comienzo de tu mantenimiento, te da mana incoloro por lo que viene siendo cada artefacto tuyo que tengas. Y no puede ser usado más que en artefactos, hechizos de artefactos. Hasta el final del turno no se pierda esa mana. Interesante. Realmente me gusta más Kozylek como comandante incoloro. Soy más fan de eso. Pero pues ya son gustos de cada uno. Ok, interesante. La librería. Un mana no tiene el máximo de mano. Y si un efecto hace que descarte una carta, por ejemplo, con Surshot, porque descartó una al azar. En vez de eso la pone en el tope de su deck en vez de su cementerio. Así que no pierde lo que viene siendo su carta. Eso es bueno para lo que viene siendo el comandante. Tienes energía. Lo único malo es que el color rojo no tiene acceso a Trinket Mage. Trinket Mage es un mago de tres manadas azul que te busca un artefacto de coste uno menos. Eso incluye lo que viene siendo las lanzas de artefactos. Entonces ahí está. Si no baja nada va a sufrir porque le voy a destruir el Sol Ring. Tengo un Fragment Ice. Destruye un artefacto o encantamiento que cueste cuatro menos. Entonces, ahí está. Lo puso en peligro nada más por bajarlo. Tengan mucho cuidado cuando jueguen el Sol Ring. Este, en ocasiones no es bueno que lo jueguen en primer turno. Entonces lo que yo voy a estar haciendo en la medida posible es esto. Lo que viene siendo, si es que me dan turno, pues bajar la Plains. Ahí está la Plains y pues ahí ya puedo bajar mi Sol Ring. Este, pues funciona. Tengo mis dos manadas. Tengo dos manas extras más el de El Nacimiento de Meletis. Pago un mana rojo. A lo mejor lo tapeo nada más porque... No, pues sí. Este, y puedo hacer el Fragment Ice pero no lo uso. Entonces yo también estoy cayendo en eso. Lo voy a dejar pasar un turno. Porque no creo que le dé un uso masivo. Pero mientras yo ya voy desarrollando el siguiente bajo mi Plains. Se lo destruyo y hago más cosas. Es la idea. Es la idea. Entonces, una Plains, la que sea. Este deck se beneficia si se puede, si puede. Si puede, mejor dicho. Con una Emeria. Emeria le va a dar mucho uso. Este, a este deck. Realmente eso es bueno. Cosas no bot bien. Pues le puedes meter una Abba Sin. Realmente no aporta mucho. El deck ya es eficiente. Este, ya no, nomás es para que, este, presumas. Pero realmente pues el deck no necesita tantos ángeles costosos. Incluso no necesita guiada. O sea, el deck es simplemente hacer mucho maná. Y estar controlando el campo y pegar con tu Akronoma. O tener algunas energías con ángeles, ¿verdad? Entonces baja a Crack. Este se puede alocar un poco. Hay que tener cuidado. Si podía destruirle y tenía ganas de hacerlo. Pero mejor desarrollo mi campo. Porque si baja algo grande, se lo exilio. De todos modos. Y de hecho tengo acceso a seis manás. Eh, no. Cinco manás el siguiente turno. Eh, se lo exilio y ya. Se lo exilio. Y nadie es verde, así que GIF. GIF of Stakes no, no beneficia mucho. Eh, Zenith Chronicle. Cuando un jugador que hasta su primer hechizo multicolor cada turno, cada jugador, cada carta. Ok. Pues soy Mono White. Es el único que va a castigar multicolor es él. Eh, no, no hagan eso. No hagan eso. Está interesante la idea. Pero depende mucho del metajuego. O sea, sí entiendo por qué está aquí. Realmente este va a ser un 3-1 por dos manás. Que no está mal. No está mal. Entonces si baja acá, sí me dan ganas de exiliárselo. Sí me dan ganas. Voy a tener un blocker también. Así que eso me ayuda. Y él no. Entonces. ¿Qué vas a hacer amigo? Amigo. Paga costes. Esta 5. Leaky Metal Torque. Ok. Ya tiene 5 manás para el siguiente turno. ¿Qué más haces? ¿Warm Power Stone? Scripping Steel. Ok. Va a clonar su Sol Ring. Ok. Ok. Pues tiene mucho maná. Es eso. Tiene mucho maná. Jaló el Liquid Metal Torque. Porque si no lo hubiera bajado el turno pasado. O sea. No tiene lógica. Si estuvo desesperado bajando Sol Ring. A ver qué están poniendo en el chat. ¿Se están besando? No. Entonces. Pues. Yo jalo mi carácter de turno. Creo que sí tengo el de Elliot. Elliot. Eh. Uh. Ok. Este. Este es un hechizo que me gusta. Tapé a CX Creatures. Adivinas uno. Es un hechizo muy bot. Bien. No es que sea bueno. En medias competitivas. No lo es. Pero está interesante. Te da algo de ventaja. Entonces. Tenemos este. Y. Hmm. Ah. Lo puedo convertir en inútil. Hmm. Pues. Adiós al Sol Ring. Vamos a destruirlo. Lo destruimos. Porque si no. Va a empezar a hacer más cosas. Y no. No quiero tener más cosas. Que se devuelva la peristonia. Y. Tengo cuatro manás. Eh. Puedo tapear y adivinar. Eh. Puede ser. Hmm. No tengo más que hacer. Ese es el problema. Si tuviese. Una piedra de maná. La bajaba. Digo. Es un deck bot. Dice. Insisto. Es un deck bot. Y nomás déjame ver si se está grabando. Sí. 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 Ok. Tomo eso. Un sí. A ver. Entonces. Largo esto. Eh. Sí. Sí. Se está grabando la pantalla. Eh. Disculpa. Problemas de primer mundo. O tercer mundo. Entonces. A ver qué hace. Ojalá. Castión hechizo multicolor. No. De verdad. No va a hacerse de nada. No. No hizo nada. Pégale. Pégale mínimo. Pégale. 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 Sí. Excelente. Pégale. Al que bajó el Sol Ring. Que no soy yo. Luego este me da dos vidas. Ok. Necesito que alguien se rampe para poder lanzar mi Gif of State. Lo necesito. Lo necesito. Digo. Siguiente turno. No puedo lanzar el Gif of State conquista la muerte. Puedo buscar una LAN con el Gif of Sun God. Podría ser. Él probablemente baje a Sursoth. Digo. Este va a ser turno. Tomando en cuenta eso. Este va a ser turno. Y yo ya tengo un campo. Más o menos desarrollado. Llama la atención porque es un deck bugger. Insisto. Ok. El Bucanero. Se lo voy a exiliar. Porque esta cosa va a hacer muchos daños. Muchos daños. Se lo voy a exiliar para que se le quite. Y obviamente lo ideal es que golpees con el Zenith Chronicle. Pégale. Pégale. Pégale a él o a él. Le pega a Tom. Ok. Ok. Si baja Karen se lo voy a tapear. Nomás para que le peguen más. Entonces. Ok. Digo. También se lo puedo convertir en un insecto indestructible. Y eso. Lo va a dejar inútil al Karen. Es un deck incolor. Tiene removal de encantamientos. Muy difícil tiene. Y le quitas a su comandante y ya no hizo nada. Entonces hay que ver qué hace. Hay que ver qué hace mi amigo Hausty. Que es el del deck del Karen. El de Zursot. Ahí está. El Zursot también va a tener dificultad de quitarse el Darksteam Mutation. Si se lo anexo. Este es más fácil. Baja Karen ¿verdad? El Sol Inmortal. Se lo voy a exiliar. Se lo voy a exiliar. Ok. Se lo voy a exiliar. A mí no me anda haciendo eso. Digo. ¿Qué aportó? Nomás lo pagó seis manas para hacer nada. Para dar turno. Se lo voy a exiliar. A menos que este le aviente un counter. Y ahí ya me voy a enojar. Cinco manis. Entonces. Voy. Ok. Es mi turno y. Ok. El ángel. Está bien. Está bien. Pero no es el momento de lanzarlo. Digo. Lo que voy a hacer es quitarme el Sol Inmortal. Y luego ya lo bajo. Y se hace todo eso. Entonces. Lo voy a bajar. Y todavía tengo suerte. Si realmente un counter puede. Salir mal. Y eso me ayuda. Digo. No voy a exiliar el carajo. De hecho ni puedo. Cuesta dos. Entonces. La mina me anda haciendo eso. Me están haciendo focus. Wey. Tienes dos Sol Inmortal. Y ya te quité uno. No. No te puedes quejar. Lo bueno es que. Como ya. No bajé el land. Ya está activo. Mi Gif of State. Con que bajen una más. Y. Así voy a buscar tres planes. Y ya no voy a fallar en mis lands. Este chico me odia. No. No. You are my body. Puede clonarse. Se clona. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Entonces. Lanza. Ok. Dos tutores. ¿Para qué dos tutores? ¿Si se va a chuflar? No sé. Magia del Magic Online. O sea. No tiene sentido clonar tus tutores. Que dejan en el tope. Porque vas a volver a tutelar el deck. Amor fuerte. Nada. O sea. ¿Por qué? O sea. No les puedes hacer algo porque se enojan. Y esto lo hemos visto en incontables gameplays. Lo hemos visto en incontables gameplays. Antes diga que no bajó su comandante. Digo. No es que afectara tanto. Pero la carta adicional si le iba a ayudar. Y luego baja acá. Le da seis manás. No. No. Tiene seis manás. A ver cuándo. O sea. ¿Qué estás buscando dobles? Nomás buscas el mismo y ya. Digo. Tiene una forma de quitarlo. Si destruyen artefactos. Con esta cosa puede destruir el Dark Steel Mutation. Pero este deck. El mono red. Difícilmente. Difícilmente. Aquí hay chiste. Es que. Si no me equivoco. Ah no. No. Si tienes energía. Porque este hace. El artefacto hace que se descarte. Y luego se pone en el tope. En vez de cementerio. Entonces si causa el efecto del descarte. Iba a decir que no. Pero si. Este. Por como está escrito. Si. Se sigue activando. El Glimhawk Bucaneer. De que descartas una. Me cuesta dos. Digo. Poco a poco ha demostrado. Que no es malo. Yo cuando lo vi. Pensé que si era bastante malito. Cada año que pasa. Cambia. Ok. Reduce to memory. ¿No había un mejor removal? Pregunta. Ah. ¿Se puede equivocar? Ah. ¿Lo plonó? Ok. Lanzó el. Sí. Siempre dijan águila. Siempre dijan águila. En el lanzamiento de moneda. Donde me lo exilia. Y exilias un permanente. Que no es al land. Ok. Pues. ¿Tol Ring? Exíleselo. Jejeje. Please. Sería muy divertido. Ah. Cómo son feas personas. No va a jolante. No va a jolante. Entonces. ¿Se queda sin Sol Ring? Pues. Yo creo que es muy posible. Que con Seda. Porque se iba a enojar. De que le están quitando todo. La gente en Magic Online. Es muy. Muy delicadita. Entonces. Pasa cada cosa. Lo bueno que yo ya tengo un 3-2. Que va a golpear acá. Le va a pegar. Él. Me va. Me va a golpear. Pero que yo defiendo con el. 0-4. No bajo land. Está igual que yo. Ojalá el deck. Mono Red. Baje una land. Para que pueda activar mi. Gift of Stakes. Una cara tan infravalorada. Buscas 3 planes. Se concedió. No te vayas. Vuelve. No te vayas amigo. Vuelve. Lamentaron 3 removals. Y se fue. Yo creo que es el toque de la muerte. No puede ser. Ok. Todo le está pegando. Qué bueno. Así la partida va a ser más. Más veloz. Baja una place. Please. Qué descartas. Qué descartas. No descartes la montaña. Que vas a jalar. Primero la jala y luego. No. Primero la descarte y luego la jala. Y un Angel. Excelente. Me gusta. Me gusta. Está interesante este deck. El deshuzo. Insisto. Tiene. Utilidad. Tiene utilidad. Tiene utilidad. Cada una. Cada una. Baja una plaine. Perdón. Una montaña. Please. Hazlo. Hazlo. No. Está en bloqueos todavía. Qué. Ay. Así son. Les hacen algo y conceden. O sea. Tenía juego todavía. Pero. Pensó que tenía la mano mágica de Game Night. Es donde no juegan interacciones. No. Eso no. Eso no. Me sonríe. En esta mesa. No. Me sonríe. Ok. Bueno. Está bien. Baja una montaña. Una montaña. Please. No. 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 Necesito manada. Este deck. Bueno. Aquí. Tengo una plaine. Ah. La jale. Y no se dio en cuenta. Todo bajo el ángel. Cada una. Lo bueno del ángel es eso. Jalas una. Es lo bueno. Entonces. Digo. Incluso este lo puedes usar para tapear nada. Y adivinas uno. Por un maná blanco. En momentos de emergencia. Puede ser decisivo. No digo que lo use así constantemente. Pero puede ser decisivo. Entonces. Jalamos una. Jalamos una. Este deck tiene. 36 lands. No todas son planes. Uh. Espada en guadañas. Excelente. Excelente. Ya tengo un removal eficiente. Entonces. Este. Le pega a Thompson. No. A Martin. Me gustaría pegarle acá. Porque sé que no va a bloquear. Pero. Necesito algo de su ayuda. Y bajarle vidas a este. Digo. Digo. Después yo bajo mi. Boombringer Valkyrie. Se soluciona todo. Se soluciona. Pero. Vamos a hacer un poquito de. Política. Digo. Los ángeles que tienen el deck. Admonition Angel. El de la finalidad. Sanctions. Son muy económicos. O sea. Son menos de un dólar cada uno. A lo mejor un poquito más. Vanesglia. Dos dólares. La mayoría son de uno. Un dólar o menos. Y le acabo de meterle. Resplendent Angel. De tres dólares. De exhalan. Entonces. Pues aprovecha. Está muy barato. Es un buen ángel. Es un ángel. Bastante decente. Bastante. Entonces. Ya vimos que Karen de Aftermath. Es una porquería. No sirvió. Mejor juega el Drasis. A Cosylect Turbo. Please. Porque así es tu bogacho. Y. ¿Qué haces? Humana. El arcanista. Cuando ataca. Puede ser que tiene un. Menor a la fuerza. Pues. El tutor. Mística. El tutor. Nada más. Si es que ataca. Esto es cuando lanzas. Y este. Lanza el hechizo. Ok. Ok. Ya entendí. Puedes lanzar de nuevo. Un doble tutor. Que no más pueda funcionar como uno. No viste nada. Quítate mal. Webbytes. Entonces. A ver. ¿Qué hace? Le está pegando. Sí. Es lo correcto. Va a bloquear. Al pirata. Pero lo que voy a hacer yo. Es que dependiendo de lo que haga. Yo le exilio. El arcanista. Gana una vida. Y él le pega. Entonces. Así de. Gracias. Vamos a hacer un poquito de caos. Y no soy el de monorred. Dos de comandante. Y bajo a Isha. Nunca. Nunca lo bajo. Yo quería que me activaran. Mi Gif of Stakes. Pero no. No se armó. Hasta eso. Haciendo un juego interactivo. No me quejo. No me quejo. Entonces. A lo mejor baja Surshot. Uh. Nictos. Ok. Le va a dar bastante maná. Próximamente. Ahorita no. Pero le va a dar más maná. Próximamente. Eh. No soy fan del medallón. No soy fan. ¿No eres un deck Storm? Digo. Tiene posibilidades. En cierta medida. Baja Surshot. Ok. Mírame. Mírame lo que voy a hacer. Tú no te vas a dar cuenta. Lo que yo voy a hacer es. Esto. Al inicio del combate. O final de la main. Mejor dicho. Mírame. Espada en guadañas. Casté una espada. Allá. Pégale ya. Pégale ya. A mí no. Pégale ya. Pégale ya. No vayas a conceder. Si no. Ey. Ay. Es deprimente. Camino al exilio. Ok. Y falla. Lo ganó de nuevo. Ganó el lanzamiento de moneda de nuevo. Wow. Hazlo a él. A él. Sí. Me va a dar una land. Ya. Ya con este. Ok. Ok. Y se pelean. Pero no ha tenido bastante suerte. Le ha atinado. Probablemente sea seguidor del canal. Si siguen el canal. Están suscritos. Todos los lanzamientos de moneda van a ganarlo. Su mana creep nunca les va a hacer daño. Nunca les va a hacer daño. Entonces. Para que se suscriban. Interesante que no ha tenido fallos. O sea. Le ha atinado. Ah. Es que esta vez escogió. Este sello. Ok. Needland. Pues yo también. Y no me la dio a mí. Estamos atascados en mana. Excepto. Bueno. Sí. Técnicamente jaló a Nyctos. El turno pasado no la jugó. Obviamente. Como se la exilio. Pues. Estos están muy enojados. Están como las vidas. Yo le voy a pegar acá también. Y acá también. Y de hecho. Ah. Es que se designó el mismo. Ok. Entonces. Se ficea mi hechizo. No le da vidas. Ok. Te quedas en 31. Entonces. Ya tiene 5 lands. Gracias. Yo ya puedo activar mi gift of states. Y ya no voy a fallar. Y en 3 turnos. Acroma. Ejeje. Y. Ah no. Cuesta 8. Y le va a pegar. Y este. No le pega. Pégale. No seas. Pégale. Con los dos. Con los dos. ¿Qué estás bailando? Pégale con los dos. Y con los dos. De todos modos. Yo voy a bloqueo los tumbo. Pero él no. Y se va a 26 vidas. Y yo con esto le pego aquí. Le pego acá. Y bajo mi. Mi drastic mutation tal vez. Y al se lo dijo. Hay que ver que jalo. Tiene limpia mesas. El deck tiene limpia mesas. Entonces. Una planes. Ok. No cometamos la equivocación. Buscamos 3 planes. Porque el oponente tiene más que yo. Entonces. Una. Dos. Y recomendación. En sus decks. Siempre jueguen lands del mismo arte. Porque si juegan diferentes. Y buscan una land. Y bajan otra. Van a decir. Tienen una land en la mano. Entonces. Pues. Eviten eso. No lo hagan. No lo hagan. Entonces. Este le va para acá. Y este acá. No. Los dos. No. Porque el otro tiene protección a rojo. Entonces. Este le pega a Thompson. En el siguiente. Bajo al. Al Boonbringer. Los tapeo. Esos dos. No. Le voy a tapear el comandante. Se lo voy a tapear. Y si baja algo más. También se lo tapeo. Con el. Glimp de Sun God. Te digo que siempre está activo. Una carácter bastante. Decente. Bastante decente. Fuego está interesante. O sea. Tiene interacción. Nos estamos moviendo. Ya concedió uno por lástima. Pensó que estaba en Game Knights. Y Coman Son. Así que no. La vida no es así. No caigan en eso. Eso te vende entretenimiento. Así no pasa en Magic. No. Déjame. Hago un pacto con. No. No. Es que si tú haces eso. No. Es que piensa en el flavor. Me vale ñonga el flavor. A ver. ¿Qué haces? Baja tu segundo comandante. Para eso lo tienes. ¿Qué haces? O no. Willwin. Octavos. Cuando tú castellas un hechizo que no se captura. Dejalas una. Ok. Y nos da una carácter. Mira. Nos da una. Gracias. Es el único que puede jugar multicolor. Ok. Una plinz. Ok. Ok. Entonces con esto. Y esto se puede alocar. Es un encantamiento bastante interesante. Y es jugable en Deck Storm. Lo único malo es el coste de maná tan específico. Y te pierde una base de maná. Pues. Potentillo. Potentilla. Ah. Si ataca. Uh. Se fue. Full violencia. Lo interesante es que el deck de Surshot. No se va a quitar la karma. Tiene protección a rojo. No se la va a quitar. Si yo bajo esto. Es good game para él. Entonces. Me voy a ocupar de atacar también a él. Y él. No más que esté blandito. Pues. Ya. Para que se haga todo. Ahorita lo que voy a hacer es. Incluso con el backup. Este. Se lo doy a él. Le pego todo a él. Le pegan 6. Va a 18. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Este tiene acceso a limpia mesas. Tiene acceso a color blanco. Y pues. Tiene. Tuvo un camino al exilio. Ya. Ya ha removido. Ok. El sanitario. Perfecto. Perfecto. Lo jaló. A mí no me engañan. Digo. Jalo dos. Una en el turno pasado. Y una en este. Depende mucho del metafuego. Está interesante. Pero depende mucho del metafuego. Y necusar puede servir. En cierta medida. Pero también puede ser contraproducente. Porque si no. Estás beneficiando toda la mesa. Ah. Surshot. Ok. Ok. No quiero que me pegue. Así que. Vamos a tapearle. Vamos a tapearle. El bucanero. Y. Al surshot. Se lo tapeamos. Para que pegue con el córnicle. Aquí. Y así yo. A mí no me afecta. Y así le pega más. Entonces. Así él. No. No. No creo que. Que lo quiera perder. Así que mejor ataca. No tiene sentido que bloquee. Pierde su mono contra un token. No tiene sentido. Tiene dos en mano. Le quedan poquitas. Ah. Este es mi tope. Nada. Al fondo. Bueno. Puedo quedar. A ver. Pago seis. Nada. Al fondo. Ya está muy costoso. Tengo que jugar el. El boombringer. Pégale. 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 Sí. Y ahorita yo le pego seis. Y va a decir. ¿Qué está pasando? Pues estoy en cómodas vidas. Estoy en cómodas vidas. Insisto. Ese es un deck budget. La anictos vale la mitad de mi deck. O sea. Lo que está el capo. Vale más que mi deck ya. Y mucho de mi deck es cascajo. Ni modo. Para que vean que hay que ser eficientes. No nomás meterle billete a los güeyes. A los decks. Hay que ser eficientes. De hecho. Hay que ser este deck. Pero con Lance Full Art. De. De. Las Pyrexianas. Cómo no. Liquid Metal Torque. Ok. Es una piedra de manada. Me sirve. Entonces tengo. Uno. Dos. Ok. Sí lo puedo jugar. Cinco. Y acrómano el siguiente. Y este es mi removal. Para cualquier cosa. Entonces. Pagamos esto. Taka taka taka. Boombringer. Tiene backup. Que le podemos dar. Vuela. Free Strike. Y Live Blink. A una creatura por un turno. Más un contador. Es un 4-4 con esas habilidades. Entonces está bien. Se lo voy a dar al espíritu. No. Al ángel. Al ángel. Al ángel. Al ángel es mejor. Ok. Ok. Estoy esperando al deck de Sur. Subshot. ¿Qué está haciendo? Ok. Back up. Y se lo ponemos al ángel 2-1. Para que sea un 3-2. Ya defiende más. Y estos. Le van 6 al deck de Kred. A ver. ¿Qué haces? Incluso si lanzas un. ¿Cómo se dice? Un limpia-mesas. El Kred. Puede ser malo. Porque se lo devuelve a la mano. Entonces yo tengo. 5, 6, 7. 7 manás. 7 manás. 8. Y ya no me puede atacar a mí él. Porque se estampa con el Boom Bringer. Y esto duele. Free Strike. Y ya no me puede atacar a él. Entonces. Funciona mejor este deck. Que el de gatos. El de gatos. Que con dos likes. Solo me queda un segundo. El deck de arrabó. Eso fue lamentable. Este. Para que. Pues te tengo que mostrar las cosas como pasan. O sea. No hago múltiples. Como dice. Videos y elijo el mejor. Nomás para presumir. Cuando me va mal. Ni modo. Pero tampoco puedo hacer 20 gameplays de lo mismo. El chiste es darle variedad al canal. Y. Si. Si. Estás interesado. Ya. Probablemente. Cuando suba este video. Ya tengamos la sección de. Comparte tu deck. Si quieres participar. Puedes mandar un video al canal. 10 minutos. Como máximo. De preferencia. Sin música de fondo. Presume tu deck. Este. Puedes hablar de él. Mostrar las monas chinas que tienes ahí. No lo sé. El chiste es que. Compartamos decks en la comunidad. En español. Que siento yo que es algo que. Falta muchísimo. Falta muchísimo. Entonces. A mi email. Inicen. Mpgr. Gmail.com Y me lo envías. El enlace. Al video. Este. Y ya los voy yo al canal. Ya lo. Este. No voy a opinar de él. Ok. Ya tengo un spree. Ok. Ok. Yo no tengo artefactos más que mi. Miliki Metal Thor. Y todavía falta ver qué pasa. Digo. Lo importante es que jala una. Le quita el medallón. Ya es muy tarde el medallón. Debió haber destruido el. El enlace. De hecho el medallón no. No le ha aportado mucho. Por eso no me gustan los medallones. A menos que sea un deck storm. Que este tiene la posibilidad de ser explosivo. Y lo devolvió a la mano. ¿Verdad? Ya falló el lanzamiento de monedas. Es que ya no está suscrito al canal. Este. Ya no. Lo va a lanzar de nuevo. Aunque eso está interesante. Ponerle la revelación. Ok. Destruyes todo. Y si fallas en el lanzamiento de monedas. ¿Qué amiguito? ¿Qué pasa ahí? Y falló. Ah no. Apenas va a jalar una. Apenas jala una. Apenas jala una. Y. ¿Qué? ¿Se clona? ¿O no? ¿No? ¿No? ¿No se clonó? ¿O sí? Ah sí, sí. Ganó el lanzamiento. Ok. ¿Se destruye la mesa dos veces? Ok. Digo. ¿Él tiene un Angel? ¿Él tiene un Angel en cementerio? ¿Significa que todo tiene que ir? Este. Si activan el Gaget Ridge Sanitarium. A mí me hacen jalar una. Y eso es bueno. Yo con la croma le voy a pegar. Y no. Me falta un maná. O sea, tengo uno acá. Y necesito uno más. Si me destruyó mi. Mi piedra de maná. Pero así son las cosas. Ni modo. Ni modo. Siento yo que estaba muy precipitado. Limpia mesas. Probablemente tenga uno más en la mano. Se me hizo muy precipitado. No estaba la mesa tan, tan, tan. Tan desarrollada. Entonces, a ver qué hacen. Y si baja a Crack. A ver si yo se lo encanto. Y a ver qué haces. Él, él tiene la posibilidad. El deck de Surso tiene la posibilidad de. De hacer muchas cosas interesantes. O sea, tiene Haste. Lo puede pagar. Bajo una Land. Hay que ver qué hace. No, es que no le quiero aventar el Mutation. Porque me voy a ganar lo de él. Ok. Calamos, descartamos. Uy. Will of Misfortune. Cada jugador secretamente elige un número del cero o más. Luego todos los jugadores revelan esa misma. Ok. Luego esos jugadores revelan los números. Determinan el más alto y los más bajos. La rueda hace más. Hace daños. Igual al número más alto. Y cada jugador que no eligió el número más bajo. Descarta su mano. No, le voy a jalar siete. No voy a elegir cuarenta y cinco. Me, me aniquilo. Pero yo le, le voy a, le voy a elegir. Unos ocho. Ocho vidas y las puedo pagar. Si me selecciona. Él también. Él, quién sabe. Él, yo creo que no. Entonces, elegimos. Ocho. Vamos a descartar y jalar siete. Yo sí. Yo sí. Son bastantes vidas. Entonces. ¿Qué número fue elegido? Vamos a checar aquí en el game blog. Jala siete. Me dio bastante gasolina. Y él, él eligió cero. Por eso no, no jaló nada. Y yo perdí ocho vidas. Él, 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 elegido. Thompson y eligió uno. Ok. Martín escogió siete. Yo ocho. Ok. Entonces hizo un daño. Ok. Ok. Es un blast angel. Si todavía tuviese el otro tapeos y tapeo todas las criaturas y les hago. Uy, qué bien. Impactaremos. Esa mano, esta mano nueva que me dio, me ayudó bastante. Puede que me dé el juego. Mucho cuidado con los efectos Will. Mucho cuidado. Porque parecen buenos. Y pueden ser buenos. Pero eso es en Deck Storm. Y. Aquí ya me dio a mí. Me ayudó bastante. ¿Quién sabe si ayudó a Thompson? Ah, no. No lo ayudó porque se quedó con la misma siete. Pero aquí, por ejemplo, tiene Haste. Y le hace un daño. Me va a pegar a mí. Y está bien. Y está bien. Si me pega, incluso yo puedo lanzar a Zoom Blast Angel y se lo destruyo. Bueno, lo que voy a hacer es bajar a Warden Idol y a ver qué más. Ah, le pegó a Thompson. Ok. Ok. Ok, ok. Qué bueno para que se le quite. Que anda destruyendo la mesa. Solamente yo con Shadows of the Sky. Solamente yo puedo hacer eso. Entonces. Turno ocho. ¿Es el octavo turno? Hemos aguantado bastante. Ok. Planes. Bajamos Guardian Idol. Entro tapeado. Me da humanada. Se convierte en un 2-2. Ok, ok, ok. Puedo bajar el Angel of Sanctions. Y exilio el Impact Remorse. Lo cual me gusta. Me gusta porque. Este. Si lo destruyen vuelve y ya es más presión. Es más presión. O sea, si él empieza a destruir o lo hace. Le da ventaja al deck de Sursoth. Y eso me gusta. Y si me lo elimina. Pues tiene. Embalsamiento. A este punto. 10. A este punto. Yo en el siguiente turno. Bajo la croma. Y a ver qué haces. Digo. Thompson y si le puede aventar counter. Pero Martin Goodlat. No. La tiene muy difícil. Y la croma se va a llevar al juego. Si queda sola contra el Monofred. Difícilmente. Me va a tumbar. Pruéjate que tiene vigilancia. La mendiga. Vigila y ayuda a la gente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes 7 en mano. No jalaste el ant probablemente. Y concede. Quién sabe. Ya concedió el deck feo del carne. Entonces. Así queda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Limpia mesas de nuevo. No te conviene limpia mesas. No le conviene hacer limpia mesas. Porque le devuelve el impacto remoso. Y es lo que me interesa. Que eliminen mi ángel. ¿Eh? No entiendo. Se convierte en una copia de la que otro objetivo. Sí, pero ya entró en campo. No sirve. Digo, tiene varios hechizos que hacen target. Y sí puedo entender la jugada. Porque primero castea el hechizo. Lo selecciona. Y si pierde el lanzamiento de moneda. Se devuelve a la mano. Y se cumple el efecto del heroico. Pero no sé. Está muy complicado. Abusar de ese efecto. No lo sé. No me inspira confianza. No me inspira tanta así. Este. Certeza de que voy a acertar. Es un deck phone. Obviamente. El deck de Karak. Es un deck phone. No ha bajado al Ishai. Pero este es un deck. Que está. Cuyosón. Divertido. Aunque no soy fan totalmente. Solamente apuesto. Cuando sé que voy a ganar. Nada más. Comienzo el combate. Pégale. Es un 2-1. Sí. Ah. ¿A mí? Pégame. No hay lío. Menos que haga el ninjutsu. Cosa que no existe. Luego sale con obliterate. No. Digo. Tengo dos lanz más. Un busca lanz. Entonces no es tanto el lío ahí. Pero estaría muy feo. Estaría muy feo. Entonces me pegan dos. Está bien. Balakut. Ok. Entonces no iba a funcionar su plan de Balakut. De hacer daños. Ok. ¿Calamos? ¿Descartamos? No. Son dos manadas. Willy Roadmaster. Cuando una criatura hace un daño a cada oponente. Excelente. Me encanta. Me encanta. Porque son efectos más molestos que el deck de Thompson y no puede. Excelente. Buena carta. Buena carta de Capena. Tienen bastante utilidad en decks de tokens. Y Purphoros le puede dar mucho uso. Es un Impactaremos en forma de criatura. Que activa Impactaremos y activa Purphoros. Entonces. Sí. Es recomendable. Es buena. Es buena. Esfera de los soles. ¿Se lo puedo destruir? Sí puedo. Es que si ataco y luego lanzo el Zoom Blast me destruye mi ángel. Seis. ¿El ángel? ¡Boom Blade! Destruye todo lo tapeado. Excelente dibujo. Y una carta de un dólar. O sea. Buen ángel. Hay gente que no lo usa. Es buen ángel. Y si lo casteas con Flash. Se vuelve muy molesto. Muy, muy, muy molesto. Entonces destruimos a este. Le pegamos con el ángel a Thompson. Para que sienta el reloj. Se te acaba el tiempo, Esponja. Se te acaba el tiempo. El deck de Martin. Realmente. Con la karma no va a poder hacer mucho. Y tengo bastantes vidas todavía. Y si lo eliminan rápido a él. Entonces mis ángeles se quedan. A ver. ¿Qué haces amigo? Amigo. No, no vaya a ser este deck. Necesito Lance. ¿Cuántas llevas? 25. Pues obvio. Obvio. Jueguele 35, 36. ¡Changazo! A mis son Blast Angel. Ok. No quiere devolverle el Impact Hermos. Está bien. Dame un simio. Dame un simio. Dame un chango. Changazo. Buen instantáneo. Es bastante jugable. Bastante jugable. Es un removal de un mana. En azul. O sea, si el chango te va a pegar. No hay lío. Está pagando. Oh. Activa el T-Key. Counter. Al Pongify. Su controlador me lea. De esa misma cantidad de cartas. Luego exila del tope. Ok. Hasta que exila algo. Con diferente nombre de ese chisto. Puede castear esa carta. Y pagar su coste. Ok. Counter monopet. Entonces. No. No. Vamos a ver que sale. Un limpia mesas. No. Es un counter en rojo. O sea, si es jugable. Es caótico. También las cosas que es la hostia. No. Para que jueguen el deflecting sword. Pues no. Eso estuvo horrible. Y milió el Azorius Chancey. O sea, no juegues esto. Pero. El deflecting sword salió. Y. No. Arruinó todo. Voy a cambiar el objetivo. El hechizo. ¿Cuál? También salió Fidel. Ay. No. No. No ha conseguido. Ey. No. También salió Fidel. Ah, no. Ah. Es que fueron miliadas. Ah, ya me había emocionado. Si. Espada en Guadañas. Exiliando el ángel. Ok. ¿Por qué no exiliaste el Zumblas Angel? Ok. La esfera de los soles. Una piedra de maná infravalorada. Sobre todo en Dex de proliferar. Fodget. Está muy bien. Ya con tres contadores. Tiene maná de cualquier color. Pues son contadores. Lo puedes proliferar. Y el mapa de los renegados también. Interesante. No entiendo por qué ahora impactaremos. O sea. Hubiese eliminado el Zumblas Angel. Porque yo puedo bloquear. Y ahora. Cada vez que baje un token. Incluso si baja su. Su otro de nuevo. Son muchos daños. Son muchos daños. Y yo a este punto puedo lanzar a mi acorma dos veces. Lo puedo hacer. Si me la destruyen. Lo vuelvo a hacer. El deck de Thompson. Y realmente. Está en peligro. Tiene que ganar vidas de alguna forma. Y lo dudo. Lo dudo. Entonces lo que midió fue. Acero Chancery. Deflecting Swat. Y Feeder. Ok. Y ya lanzó el espada en Guadañas. Ok. 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 ¿Qué haces Thompson? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y va a pagar costes. ¿Si tiene algo? ¿Qué? No tengo idea. Pero tiene algo. Tiene algo. Invigores de Rampage. Oh. Más cuatro. Más cero. Y trampol. Y se. Se convierte en el ángel. Ok. 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 No sé. Siento que el deck. Este de cara. Que se va por muchos lados. O sea. Está interesante. Pero. Eh. ¿Su Feeder? Eh. Ah. No sé. O sea. Si me va a pegar. Pero. Eh. Eh. 8 o 5. Tan pues. No voy a bloquearlo. Y luego le pega Martin. ¿Verdad? Debe de pegarme a mí. Yo soy el problema. El. Los dos. Tenemos mucha importancia. Pero lo. Eh. Realmente. Difícilmente. Si él tiene buena mano. Él me tumba. El. El. El me tumba. Sí. Pégame. Está bien. Bloqueo. No bloqueo. No bloqueo. Y lo. Lo bueno es que como está tapeado. Y se le va a pegar. Es un 3. 2. Oh. Sí. Está macizo. Está macizo. Ya si el campo se descontrola. Shaddle de Skype. Y yo jalo una. Él no. Tiene que pegar cuatro más. Mi ángel pega. Pega cuatro más. Y puedo lanzar. Ah. Me lo exigió. Sí es cierto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Este deck casualón. Me gusta. Este deck de ángeles. Ya el deck tech lo había subido aquí al canal. Si lo quieres ver. Una explicación más detenida. Este. Sin embargo. Pues. Ya lo he actualizado. Me va a pegar 16. Ok. Ok. Pega 16. Está bien. Me manda. ¿Qué? 21. Está bien. Porque ahora yo bajo. A croma. Le pego con todo allá. Este. Ah. Menso. Ah no. No. Es para no entrar en campo. Y va a decir. Ya cometí una babosada. No. No. Es que es cuando. Llega al campo el ángel. Destruyes todo. Si fuese cuando. Cuando lo clonas. Heroico. Destruyes lo que está tapeado. Pues ya. Te cargó la ñonga. Entonces. Ok. Ok. Es un 16. 5. Está bien. Está bien. Es válido. Pero este deck se le acaba la mano. Y yo voy a pegarle con la croma. Y de hecho. Puedo pegarle con la croma. Y a él le pego. Y van a caer tokens acá. Va a caer con los daños. Con 1 o 2 daños. 2 daños de ahí. Y probablemente este le pegue. Probablemente ese le pegue. Gaget Rich Sanitarium. Buena carta con Sursoth. Porque esto hace que todos calen una. Y descarten una. Entonces. Entonces con Sursoth. Pues. Pones tus tokens. Y es por cada oponente. Entonces. Está muy interesante. Insisto. Si soy fan de esta. De este diablo. El pináculo. Ah. Es eternamente. Ok. 3 daños. Ok. Danger. Ah. Es que no se acaba el tiempo. Ok. Entendido. Entendido Chef. Ok. Son 4 o 5. Ok. Baja tokens. Baja tokens. Baja tokens. Hazlo. 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 ¿Qué pasa si limpio la mesa? 1, 2. A ver. Tengo 7, 8, 9, 10, 11. No. No puedo limpiar la mesa y jugar el ángel. Gambo. La apuesta. Busca una carta. Luego descarta una al azar. ¿Qué tal si es la que busca? A este deck le ayudaría a tener el Song of Tottenhands. Porque pone ratas 1, 1. Este. Con Heist. Entonces activaría si pones todas las que puedes con esto. Dos daños por cada una. Con eso acaba la partida. Digo. Me gusta más la canción de Tottenhands. ¿No? 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 Se movió. Esto probablemente lo buscó. La brecha. Este. Pues se le cayó. A ver. ¿Qué pone en el chat? Probablemente pongan el chat. No. No puede ser. Es la que busqué. 5 manadas. 5 manadas. Psicosis. Ok. Cuando jala una. Hace un daño. Ok. Y es un 2-2. 1-1. Perdón. Porque nomás tiene una en mano. 2 daños a todos. Voy a 10. Él baja la alguna. Manda 9. Ok. 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 Ya. En ese momento debo bajar la karma. Porque. Este. Ya estoy en 16 vidas. Y esto me puede doler. Este lo voy a dejar. Este abajo. Este. Defendiendo. O le puedo pegar. A ver qué haces. Sanitarium. Ok. Jalamos una. Descartamos una. Me costaría 5 ¿verdad? No me sirve. No me sirve. Y nos hace un daño. Ok. Nos hace un daño. Se va a 9. Descarto la exhalación. Es que la exhalación me gusta mucho. Cuando. Tengo mis oponentes completos. Porque me cuesta. Este. 4 manas. Destruyes todo. Por un mana blanco. Y 3 en colores. Pero ya ahorita que uno se fue. Porque no le gustó el juego. Pues sí. Este. No es tan bueno. Me cuesta 5. Y el Shatter of the Sky. Me cuesta 4. Pues mejor ese. Psicosis. Te vas a 9. Yo a 15. Y le pego con la karma. Y es mi comandante. Entonces. Nomás necesito pegarle a 21. Y esta cosa pega. 6-6. Es diabólica. Entonces. Pégale. 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 Sácalo de la mesa. Sí. Sí. Le pegan 4. Se va a 5. De hecho. Yo le puedo pegar. Es lo que estoy pensando. Le pego. Juego a karma. Pego acá también. Y él se va a 1. Tiene que limpiar la mesa. Y de todos modos. Cualquier cosa le cae. La karma le pego. Y ya es juego. Sí. Es lo que voy a estar haciendo. De hecho. Le puedo pegar con el. Guardian Idol. También. ¿Qué calamos? Prismatic Lens. Ha llegado el momento. Esto. Esta cosa. Sacrificándola nada más. Ok. 1, 2. El que me dé azul. Y me falta. ¿Cuánto? 1, 2. Ahí está. Ya pagué mis impuestos. Ahí está. Ahí está. A karma. Ya llegó. Ya está aquí. Y. ¿Le puedo pegar y ya sacarlo de la mesa? Tiene una en mano. Sí. Es lo más óptimo. Ya lo voy a sacar de la mesa. En vez de estarme esperando. Yo mejor lo saco. Porque si no le doy la oportunidad. De que lance un día de juicio. Entonces. Voy a dejar este todavía sin activar. Porque si me destruye la lance. Pues puedo buscar una. Martin. Thompson. Thompson. A mí no me ande pegando 16. Ahí le van. Ahí le van 6. Adiós. Entonces. A ver. Quítate a karma. Digo. Sí. Jala una. Wheel of Fortune. Que es posible. Es Magic Online. La Wheel of Fortune. No es tan costosa. Como en físico. Este. Sí. Me va a meter en apretos. Sí. Va a estar feo eso. Entonces. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Sacamos a este de la mesa. Adiós. Te pegan 6 amiguito. Ya concede menos 1. Ya se fue negativo. Y. Yo le pego 6 de comandante. En 3 turnos está muerto. Pero. Pues tengo más cosas. Si las cosas se ponen chungas. Shadder Sky. Shadder Sky. Que si me molesta. Pero. Pues puedo volver a lanzar a mi. A Korma. De hecho. Una. Tengo 8 planes. 9. 10. 11. 12. Ya puedo hacerlo incluso. Limpio la mesa de Korma. De nuevo. Cuando descartas una. Pones un contador. Y hace un daño a cada oponente. Gana Tarampoel. Ok. Tumba la pues. Tumba la. Es una 6. 3. 2 daños. Me va a doler eso. Entonces. A este punto. Voy a destruir la mesa. Destruye la mesa. Juego la karma. Y se acabó. En. Trillan. De hecho. Jalamos y descartamos. Un daño. Si. Vamos. Va a ser que jale y descarte. Digo. Yo descarto el lens. Pero en eso. Voy a. Voy a activar mi mapa. Para tener mi land. Y jalar algo. Necesito algo que jale vidas. Entonces. A ver. Que hace. Weeby Roadmaster. Ha hecho bastantes daños. Digo. Si me pega. Lo elimino. Calamos una. Calamos una. Mi amigo. Calamos una. Dije. Calamos una. Nada. Ok. Jalamos una. Descartamos una. Y. Voy a. Buscar mi land. Para jalar. Tener menos probabilidad de jalarla. Ya sé que son números irrisorios. Pero. Todo apoyo ayuda. En este momento. Entonces. Descart. Ya llegó muy lento. Defending silence. Me puede ayudar. Nah. No. Porque yo uso las ruedas. Si tuviese. Bueno. Voy a descartar el. Primatic lens. Pero. Si tuviese esto en el campo. O. Si conociera su deck. Si bajaba el. Defending silence. Un daño. Me manda once. Ahí. Voy a tener que limpiar la mesa. Tiene una en mano. Yo le pego. Necesito darle. El lifelink. ¿Dónde está mi lifelink? Tres daños. A mí. Me manda siete. Me manda. A cuatro vidas. Si me pega con los dos. Si me. Me aniquila. Ya no tiene mano. Eso es bueno. Con surshot. Me baja. Una. Dos. Me aniquila. Me dejaría. Me dejaría en una vida. No. No. De hecho. Si me puede aniquilar. El siguiente turno. Por el impacto remor. Si me puede aniquilar. Necesito jalar algo. Que dé el lifelink. Ya el surshot. Ha sido eliminado. ¿Cuántas veces? No me dice. Como dos. ¿No? Entonces le costaría. Siete. Cinco, seis, siete. Una lan más. Para jalar y descartar. Pone token. Me hace daño. Me pega. Bloqueo. Creo que tengo el juego en la bolsa. Pero todo puede pasar. Este no tiene que volar, ¿verdad? No, no. No vuela. No vuela. Dismantling wave. Destruye. Es un encantamiento. Si me baja el surshot. Me pega. No es mucho. Ok. Entonces. Atacamos. Atacamos. Ahí te van. Los ángeles. Azules. Ahí te van. Diez. Vas a catorce. Yo. A mí todavía me falta. Jalar. Bueno. Tengo el. El guarden idol. Para el siguiente. Lo manda doce. No. Otra no lo aniquiló. Todavía no. Free strike. Y aquí viene lo bueno. Tengo que limpiar la mesa. Si limpio la mesa. Jalo una. Jalo una. siga la zona de comando jale una claims entonces este va a bloquear en caso determinado pago 3, dismantling wave le quito el impact remorse juego defending silence o así las moscas para que no aviente tantos daños y castee algo mágico y ya me acabé la mano aquí se me olvida que me iba a costar 10 se me olvida, estaba haciendo mal el cálculo siguiente turno le pego, le pego 6 él puede bajar a surshot si no me equivoco le cuesta 7 si estoy bien y puede lanzar una me pega el surshot tiene 2 en mano ah, es que jaló una no me di cuenta que el que el que el baralín ganó contador porque descartó una ok, ok, ok válido, válido digo, ese golpe 16 si me tumbó bastante si no me hubiese pegado 16 hubiese sido diferente entonces ¿qué haces amigo? surshot le cuesta 7 jalamos una descartamos una ok, me pega activo guardia naido ok entonces jalamos y descartamos ok al azar eso no me gusta ¿qué me tumba a mí? jalee, ¿qué? ¿una planes? ay, ay déjame ver mi planes sí ok y él pone un diablito el que descartó otro ring ok pone el diablo guardia naido lo transformo bloqueo 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 y entonces pues ¿me quedo en 7? una mata demonios estaría bien cool bloqueamos ahí pierdo un maná de modo tengo 12 el problema es que me gasté mi espada en guadañas me hubiera estado cool pago 10 exilio mi acroma gano 6 ¿qué? ¿jalamos? ¿descartamos? ok thank you ángel de la serenidad ok ok le exilio el el angel ay me manda 4 vidas ¿dónde está mi mi tectonic edge? mi ghost water ok ángel de la serenidad exilias hasta 3 criaturas token angel y subosot y a ver ¿qué haces? y yo creo que así ya de hecho todavía no lo no lo aniquiló ok 7 ángel de la serenidad y exiliamos el token yo creo que se adelantó me hubiese hecho calar en mi turno pero digo también va a ser muy difícil que sepa le exiliamos el angel para que ya no tenga haze le exiliamos el devil token y le exiliamos el sursot para que ya no causen problemas el token ya no va ya no va a volver nunca sursot le va a costar 9 y pues si me lo elimina van a su mano cosa que pues si tiene un removal de 6 daños si ah tiene un mana extra bueno eh tenía ganas de exiliar el angel de de laibley o no si pero no no si 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 este pero no ojalá jale cualquier cosa que no salgan porque si no el balacruz me mete la pinga entonces el balacruz se está llevando el juego es el que me está haciendo daños está haciendo daños y puede jalar una descartar una y a mi ya me molesta eso porque no tengo nada en mano para seleccionar command beacon ok lo puede activar ok 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 dame algo que tenga laibley este debe tener algo que de laibley carmig guy si calo ese me traigo el angel boombringer y ya se arma en una en una una en mano este juego se puso intenso se puso intenso jalamos una descartamos una ok ok insignia está bien que se vaya no tienen haste por fortuna porque le quité el angel por eso me gustó mucho ese draw pero está poniendo tokens está poniendo tokens y eso ya me molesta puede jalar una land y si jala una land ya está feo eso pero no la jaló no la jaló ya lo hubiera hecho si ok ok carmig guide sal please momentos épicos del canal número uno no carmig guide ayuda mainstone tengo 10 11 12 manas puedo buscar carmig guide en la del tope ah no pero el que no sea en mi turno ¿verdad? 8 abre 10 de hecho no puedo porque me cuesta 10 la croma si me pega con este fijar una land me hace los daños o sea si es una situación difícil pero si no jalo el carmig guide le estoy dando el juego yo creo que debo irme pues arriesgar debo de entonces que pues ya no una más ok ok entonces ahí están 10 manas bien pagados ah no pego 15 no ya muere ¿es cierto? no me olvidé pensé que pegaba 10 10 que no no estoy poniendo atención ¿por qué hacía el vínculo vital? entonces le pegarían 11 no ayuda entonces ¿qué haces amigo? ojalá no tiene la posibilidad de jalar dos cartas puede jalar montaña si jala montaña me afecta manda uno pero con ese pero si no jala montaña estoy en buen momento estoy en buen momento depende si jala montaña si jala tiene posibilidades altas de ganar el deck de sursot si en estas dos que tienen el top hay una montaña y no no lo hagas no no lo hagas no lo hagas déjame ganar 4 manas 5 5 manas que es que es lo que tienes en la mano este reforce de soul fiendish duo hace el doble de daño ahí ahí o sea va a hacer dos daños ya me aniquiló ya me ganó lo jaló este la calamidad cuando una criatura de fuerza uno menos hace daño a un jugador este perdón ataca hace un daño me va a hacer dos yo bloqueo me hace dos ya es juego jalamos descartamos no estaba la karmic guide ok es que el fiendish duo duplica el daño ok ok es válido es válido es válido nos quedamos al top de si el no me mataba este turno yo lo aniquilaba tenía ok me gustó me gustó el leg de su me gustó me gustó válido válido y descartó que jescaz will esto también le hubiese dado está en su tope bastante ayuda ya pega y acaba con mi sufrimiento nomás tiene que atacar con el con el diablito y ya se acaba el juego aquí está este lástima que no tienes vigilancia perdón este como se dice el live link jalamos una descartamos una y primero me hace dos daños me manda dos jalamos y descartamos una al azar que que descarté emeria shepherd y este fue el help uy este básicamente pues ya es juego bloqueo y me hace dos daños porque cuando fallece el diablito pues hace un daño a cualquier objetivo me lo hace a mí y se acabó el juego entonces GG buen juego buen juego me gustó excepto el cobarde de Carl con Carl este si no es mortal el combate de Alexis este estuvo bien estuvo bien me gustó el juego y no estuvo tan longevo hasta donde vi longevo el de Tazigu que me hizo sufrir y ya y ya es juego ni modo ni modo es buen juego para ti ganaste pero yo hubiese jalado que una planes nada nada coño esto también me hubiese ayudado mucho la limba la ganaba 5 vidas y le quitaba todo en fin en fin espero que te haya gustado el gameplay cualquier cosa los comentarios están abiertos y nos vemos en el siguiente chao